Esta noche mami va partida, te pongo la mano en el guía, esposa soy tu policía, sin luchar te tengo rendida. Esta noche mami va partida, te pongo la mano en el guía, esposa soy tu policía, sin luchar te tengo rendida. Te doy por la noche, te tengo rendida, te pongo la mano en el guía, leí tan duro, tú me decías, sacaste todas las ganas de la cancilla. The close friends no me quita, y cuando se abro se llama una bombita, con los bikinis siempre queda marcadita, como chulo pero estoy bien cerquita. Toma fuego lento, venimos el tiempo, ya no termina adentro, dale mami estoy atento. Toma fuego lento, venimos el tiempo, ya no venga adentro, dale mami estoy atento. Y ahora Christian Dior voto la surachi, ponte el panticito Versace, está cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Y ahora Christian Dior voto la surachi, ponte el panticito Versace, está cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Y ahora Christian Dior voto la surachi, ponte el panticito Versace, está cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Y ahora Christian Dior voto la surachi, ponte el panticito Versace, está cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Subo un video con mis temas en bikini partito, la puso mi reina como vela de disco, se toma fotos y no le pone filtro. Ya sabes, la conozco de antes, desde la high perreando, no yo voy a herirarte, yo estaba loco por robarte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a la discoteca, te invito yo, te encuentro en la muerte, Mary pléndelo. Estoy mojada, hace calor, lo tengo fácil, no distante, no. Vamos a la discoteca, te, te, te. Llego a la muerte, Mary pléndelo, vamos a la discoteca, te, te. Lo tengo fácil, no distante, no. Sabes que sé de cara o de altura, la cabeza es más sin censura. Vamos a ver por lo pa' la cintura Ready pa' la soltura Tu amigua ya está en el paye, pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El frenet y la sangría, siempre fría Pero el agua se queda, la encendía Llevamos tarde esta noche hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas, ya saben quiénes son Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, aquí mi yo yo Llego a la mary, mary, préndelo Estoy mojada, hace calor, no tengo fácil, no hay gente encerna Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la mary, mary, préndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca No tengo fácil, no hay gente encerna Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizá hoy es que ahora sí, pero por dentro te tienes alegría Si quieres te la saco, te trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vuelto a hacer rato No somos nada, pero estamos vuelto a hacer rato Pero se la saco, te trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vuelto a hacer rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Sé que tengo que leer entre las dos Pero no puedo, pero no puedo Baby me enamoré de la noche Pero también no estoy enamorado de ti Y a la noche si quedarme contigo esta noche Saber sentir Sé que por la noche estamos conociendo Pero fuerte baby lo que estoy sintiendo Vamos al lugar donde no nos están viendo Nos iluminamos con la luz del coche Después del party corremos al asiento Después de un día se me puso noche Si a ese ojo le duele lo lamento Justo cuando más pensé que un beso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud Suelo verte bailar Me vuelve pedazo Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Aunque intentaba olvidarte Y mi boca no lo haría Y mi boca no lo haría No me extraño que yo Quiero salir con vida Porque tener que entrenarte Que ser un auto-suicida Y mi boca no lo haría Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender Y mi boca no lo haría Y mi boca no lo haría Y mi boca no lo haría Y si tú no me gustas Y si tú no me gustas Y no sin mí no me sigas Y no me hagas ni like Y si tú no me gustas Y si tú no me gustas Ya te lo haría Y si tú no te vas aladar Y si tú no me gustas Te has visto Pero paré la intro Te daría todo 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 el stock Dijimos todas las que no vivimos sois Yo te quiero trazar Yo te quiero guayar Sí tú lo tenés que preguntar Yo quiero estallar No podemos acabar Yo también enrolar Nos fuimos donde nadie no puedo ver Ella tiene un bonbon Me lo trajo pa que piensa, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mue, 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 Don't wrong Tiene los ojos chinos Parece Hong Kong Es que soy el único Tengo que llenarse el bombón Y lo trajo pa' que prove' me gusta un montón La limpieza me mueve, 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 no yo Tienes los ojos y no pareces el montón Y no me puedo calmar Si estás así Pone mi mente a volar En éxtasis Si ya viene un bombón Tengo lo que tuvo Josh en su favorito Dice que nadie se lo volvió a hacer como el Lee Sale de la cama y se pone la diva al deep Acordecen que se preparó con mi videoclip Conmigo se fue para Canadá Dice que con él no le pasa na' Me puse la chea y la soft white Ya me preparé Ella tiene un bombón asesino Se llama un bombón de latino Y es que es un bombón insaciable Es puro bombón mastigado Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que prove' a mí me gusta un montón La limpieza me lo mueve, 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 tontón Tiene los ojos y no pareces de Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese Hong Kong Pero trajo pa' que prove' a mí me gusta un montón La limpieza me lo mueve, 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 tontón Tiene los ojos y no pareces de Hong Kong Esta noche otra vez la veo Aguantarme las ganas no puedo ver No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo terminar Que todavía no puedo ver Aguantarme las ganas no puedo ver Aguantarme las ganas no puedo ver La bajita no se me acelera Mi nombre operas con tu cuerdas cara El gonajito va a pasar cuando estamos tú y yo Esto es una movie y me siento en el aire Y miramos por telas ley Yo te desqueo y no te voy a ver Por ti y verte por la leche Si tú me deseas Si te notas en tu mirada Yo no quieres que me amane En un rato voy a estar en la vez Aguantarme las ganas no puedo ver No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo olvidar Vas a decir como en tu que tú estás Ella lleva un tiempo solio Pero en las redes no suena Ah, ah, no puedo maquinear Ah, 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 oh Quiere prohibir, cansa de pensar Ay, dentro la iba a quemar Ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Ay, 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 ay Te miró al espejo Y vio que estaba en nota, vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota, yo Te asoqué esa nalgota cuando tú quieras Puede estar pa' tu pellaquera Y perreártela la noche entera Solo abrir la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que aprenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar tanto asiento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Me tengo el trato sentimental Tú, el panty mojao, ya no está en alta, no me he bajao Sé que está soltero y todavía no se ha dejao Y que se atreve a comer listo y con reo No me gusta pa'l, no me gusta pa'l Salimos de triao, nos fuimos pa' champar Corriendo con nang, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te puesta y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve que en el hotel va a ser el hotel Pari, 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 pari De ese gato no te quiere, mami solo dame una oportunidad Pa' tu corazón curar, en el pechito partido Apurándolo, pero mami curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido, apurándolo Pero mami curate conmigo, quiero despertarme encima de conmigo Se quiso hacer el piso y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami murió campero Quiero quedarte conmigo y sane tu pecho partido, mi amor Hipotalina y el tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos en prenda de oro Hipotalina y el tan loro Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastemos en prenda de oro Tiene el pechito partido, apurándolo Pero mami curate conmigo, quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido, apurándolo Pero mami curate conmigo, quiero despertarme encima de conmigo DG Matthew Remix Ay papi Tiene el pechito partido, mi carga de barrio yo te enamoro Tiene el pechito partido, mi carga de barrio yo te enamoro